Así como hay venezolanos como esta limaña, leíto, hay otros como José Altuve. Así como hay gente del tren de agua quizás, tenemos también a Miguel Cabrera. Así como están esos carajos que se pelearon con los policías allá en Nueva York. Tenemos a una dama prominente como Carolina Herrera. Son más los venezolanos que somos buenos y que venimos a trabajar en este país. Así que cuando alguna porquería de esas piensa en delinquir, sepa que se va a enfrentar a la justicia estadounidense. Créanme, hay más de 500 mil venezolanos aquí en los Estados Unidos. Y solamente ese poquito de personas, que yo los llamo casos aislados, de venezolanos que vienen a delinquir, representan menos del 0,001%. O sea, no es nada. Los buenos somos más. Así que no le demos importancia a estos carajos. Y Leander te lo dice fácil. Gracias. Gracias.